de la columna vertebral. Pasar mucho tiempo con la cabeza inclinada hacia abajo, texteando en el celular o jugando, ejerce una fuerte presión sobre la columna vertebral y especialistas indiquen que esa posición es una de las causas más frecuentes de dolor de cuello. Esta estructura formada por vértebras cervicales, nervios y músculos es bastante vulnerable a la rigidez y la tensión. Y ese movimiento constante de echar el cuello hacia el frente puede ocasionar una serie de lesiones a nivel cervical y esas lesiones a su vez pueden traer una serie de consecuencias a nuestra salud. Mareos, desbalance, la persona puede comenzar a perder su postura, el movimiento cervical se limita. Un estudio del Centro de Cirugía Espinal y Medicina de Rehabilitación de Nueva York indica que pasamos de dos a cuatro horas con el cuello inclinado. Eso equivale de 700 a 1,400 horas al año. Esa posición también afecta la circulación que se encarga de llevar oxigenación a los nervios. El flujo energético que contiene los nervios no está al 100%, está a veces reducido a un 30, un 40, inclusive hasta un 50%. Si a eso le añadimos que la persona es obesa, que no hace ningún tipo de ejercicio, que no tiene una conciencia corporal, esa reducción es mayor. Esto también puede generar disfunciones en el sistema neuromúsculo esquelético a nivel cervical y hasta un 30% de pérdida de capacidad pulmonar, lo que puede originar enfermedades del corazón. Ya cuando el dolor de cuello es el segundo o tercer día, ya es importante para tus actividades de la vida diaria, debes asistir al médico. No automedicarse, es importantísimo no automedicarse, no tomar pastillas por tomarlas, porque cada caso es muy individual y muchísimo menos colocar, comprar en la farmacia el inmovilizador de cuello, que lo he visto últimamente que lo han usado mucho, que compran el inmovilizador de cuello, se lo colocan y se lo retiran a los tres días o a los cinco días y por supuesto se quita el dolor, pero fue que no lo movieron más, pero a los cinco días vuelve este dolor y de forma crónica. Tomar descansos periódicos para relajar los músculos o incluso practicar yoga y pilates son algunas de las recomendaciones de los especialistas para combatir el dolor de cuello. Soy Yojais Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. ¡Gracias!